La celebración del Día de los Patrimonios fue escogido por Carabineros de Chile para realizar la ceremonia de despedida del edificio de la Prefectura de Punta Arenas. El inmueble, ubicado en el centro de la ciudad, específicamente calle Hualdozeguel, a pocos metros de la Plaza de Armas, Benjanimuño Gamero, resultó totalmente destruido a raíz de un incendio que se produjo el domingo 17 de abril. Este edificio tiene una historia tremenda detrás. Fue construido en 1892 y fue ocupado de un principio por las policías, en primera instancia, a las policías fiscales, para posteriormente, cuando se fusionaron estas, ¿cierto?, y crearse la institución de Carabineros de Chile, seguir utilizando estas mismas dependencias. Por lo tanto, aquí hay una historia gigante detrás de estos muros. Y era la oportunidad para poder despedir, como correspondía, ¿cierto?, los servicios que se prestaron acá en esta edificación. Así que para nosotros es un día muy significativo. En las instalaciones se efectuó un trabajo de ingeniería para poder afianzarlo y posteriormente será entregado a bienes nacionales para que la Gobernación Regional de Magallanes se haga cargo. La prefectura está ahora funcionando en roca. Nosotros como zona, ¿cierto?, vamos, todavía no estamos instalados, pero prontamente ya la próxima semana, este miércoles, si Dios quiere, vamos a estar funcionando ya ahí en Lautaro Navarro. ¿Y ya han pasado más de un mes del incendio? ¿Se tienen claras las causas? No, con respecto a las causas, están indeterminadas. Sí, se identificó que comenzó en una zona de las calderas, pero todavía no, o sea, en definitiva, producto de los trabajos de laboratorio criminalista y también de los especialistas de bomberos, no se pudo terminar la causa exacta. En esta oportunidad, la comunidad pudo apreciar una exposición fotográfica, vehículos y objetos antiguos, entre otros.